Yo vengo de un lugar humilde, crecí sin un padre, pues gracias a Dios tuve el apoyo de mi tío y de mis abuelos o si no estaría en un instituto de bienestar familiar. Mi mamá sufre trastorno afectivo bipolar, que es una enfermedad mental. Es maniático depresiva, prácticamente pues yo con ella no cuento en el aspecto emocional, afectivo, incluso pues del hogar tampoco. La casa que yo me sueño es donde mi mamá y yo podamos vivir pues separados, porque pues aquí vivimos juntos en este cuartico, vivimos juntos los dos, donde podamos pues compartir juntos en el comedor, no comiendo en la cama y pues que no tengamos la preocupación de que se nos vaya a caer o de que pronto suceda un fenómeno natural y que de pronto el día de mañana no existamos. Adolfo, usted es reconocido por el estudiante Pilo y hoy nosotros le hacemos un reconocimiento a la mamá más Pila y al tío más Pilo, porque este tío hizo las veces de papá, el papá de José Adolfo se fue pero el tío quedó para hacer esos brazos amorosos de Dios. Usted está inmensamente feliz, la vida le va a cambiar muchísimo. Y a usted, la va a recibir o ya la está recibiendo, a usted la está recibiendo una casa llena de amor y de bendiciones. Decimos que es la mamá más Pila porque en medio del sufrimiento, de la pobreza y de la enfermedad sacaste adelante un muchacho a tal punto que lo pusiste en una de las universidades más importantes del país. Así es que, de todo corazón, te honramos con este aplauso. Bueno, hoy queremos hacer entrega de estas llaves que van a significar para usted algo muy especial. Yo creo que este es fruto de su perseverancia, es fruto de asumir el dolor desde Dios y cuando el dolor se asume desde la cruz de Cristo, se convierte en un dolor redentor. Amén. El lugar con que canto soñar. Siempre fue un sueño que había tenido. Esto es increíble, algo increíble. Nunca me lo había imaginado así. Es un sueño hecho realidad. Este cambio representa el sueño de mi madre y de mi tío. Ellos querían cambiar su forma de vida y gracias a ustedes, a ustedes, eso es posible. Ella siempre soñaba con tener su piecita, su espaciecito y pues al llegar yo pues ocupé ese espacio, pero bueno… José Adolfo, acá tenés tu habitación. Mirame la belleza de habitación. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Espectacular. Me encanta. Realmente para nosotros fue un motivo de aprendizaje muy significativo. Para los muchachos y su familia fue motivo de confrontación. Entender que ellos que son privilegiados y que tienen todas las condiciones para estar donde quieran, y acceder a una educación de calidad, encontrarse con un campesino que desde las uñas ponía todo su esfuerzo para salir adelante, eso representó para ellos como un campanazo. Y entender que había que empezar a agradecer, que hay que empezar a ser felices con lo que tenemos y que de una otra manera también hay que contribuir con la construcción de país y de una sociedad en paz desde la educación y hacer una apuesta por devolverle a la vida lo que tanto nos ha dado. Y confiando en lo que creemos que es en Dios, entender que Él siempre está con nosotros y que se vale de ángeles, en este caso los estudiantes del colegio y sus familias, para hacer posible que la vida de alguien esté en unas condiciones más ópticas. Nos vemos en Viviendasón 2020. Ah, ya nos veremos. Ah, es total.